Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de Free Fire Hoy vamos a indicarles como pueden tener la tarjeta cambio de nombre A ver, para esto vamos a esta parte de aquí para indicarles mejor Supongamos que quiero cambiar mi nombre Normalmente cuesta 800 diamantes Si tienes una tarjeta de cambio de nombre puedes utilizar para cambiar de nombre Pero, pues Garena me quitó todas las tarjetas que tenía De hecho creo que tenía más de 5 Entonces no tengo ni uno Ya, entonces para poder cambiar de nombre Vamos a ir a esta parte de acá Tienda Como pueden ver en esta parte de aquí donde dice oferta del día Tenemos la tarjeta cambio de nombre Está en 50% de descuento Me cuesta 49 diamantes para poder cambiar de nombre Entonces si ustedes quieren cambiar de nombre Tienen que ir a esta parte, comprar la tarjeta Y van a poder cambiar el nombre que quieren Eso es lo que te quería indicar en este video amigos Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!